Última hora del caso de Conde Pumpido, expareja de Lara Divildos. Las cámaras de seguridad hablan por sí solas. Te lo cuento y lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Y hay que tener las pilas puestas. Hay que trabajar, hay que levantar este país. Y antes de comenzar con este tema, últimísima hora del caso Conde Pumpido. Os recuerdo, fue detenido el pasado viernes por la noche por un delito muy grave junto a otras dos personas. Pero os voy a contar todo porque cuidado con lo que puede pasar aquí. Y cuidado, ya anoche lo adelantábamos. Cuidado con todas las cositas que hay aquí detrás. Pero antes de empezar, os quiero recordar, si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte. Importante también, recuerda, darle un buen like para reconocer mi trabajo y para posicionar este vídeo. Y también, importantísimo, dale a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, lunes día 6 de noviembre y esto está que arde. Caso Conde Pumpido. Os voy a poner en antecedentes para los que no lo sepáis, que me imagino que muy pocas personas no lo sabrán porque ha sido el tema, el tema de las últimas horas. Es decir, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales está que arde. El hijo, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, fue detenido, cándido Conde Pumpido, fue detenido el pasado viernes por la noche, junto a otras dos personas, otro español y un venezolano. ¿Y por qué fue detenido? Pues porque una chica, una mujer, puso una denuncia, llamó a 091, una denuncia contra estas tres personas por una agresión de aquella manera. No lo voy a decir porque aquí en YouTube sabéis que hay palabras que no se pueden decir. Pero uno de los delitos por los que ahora la sociedad está más sensible. Uno de los delitos más graves ahora que hay encima de la mesa. Pero claro, esta persona, esta mujer, pone la denuncia, también va al médico para que la explore el médico, para que haga un informe. La policía lo tienen en los calabozos de Plaza Castilla de Madrid hasta ayer por la tarde, que es cuando pasa a disposición judicial. La policía, mientras que están en el calabozo, lo que hacen es dirigirse al domicilio de Conde Pumpido. En ese domicilio lo que hacen es un registro. Hacen un registro, miran todo para ver si casa con la versión de la chica que lo denuncia. Pero, bueno, en ese registro no se encuentra gran cosa, según se ha podido filtrar a esta hora de la mañana. No se encuentra gran cosa y el abogado defensor de Cándido Conde Pumpido lo que hace es aportarle al juez las cámaras, las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Conde Pumpido. Mirad qué importantes son los de las cámaras de seguridad. No le damos, no le damos nosotros tampoco, en muchas ocasiones no le damos la importancia que tiene y en este caso tiene toda la pinta de que va a tener muchísima, muchísima importancia. ¿Os acordáis? Tres personas denunciadas, una víctima, presunta víctima. Y en las cámaras, ¿qué es lo que se ve? Pues en las cámaras lo que se ha podido filtrar hasta este momento, lo que se ve es a un Cándido Conde Pumpido. Es verdad que se ve en compañía de esta chica, una chica brasileira, brasileña, en su casa. Se ve cómo está en el jardín, se ve cómo está en la cocina, se ve en el dormitorio, sí, se ve pues que están en la casa, pero en ninguna de las imágenes se observa ningún problema, ninguna agresión, nada que llame la atención. Eso es lo que se ha podido filtrar hasta ahora. Pero aún más, aún más, en esas imágenes hay tres denunciados, pues en esas imágenes solamente se ven a dos. Entonces no caza la versión de la presunta víctima, la denunciante, con la versión de los denunciados. Entonces el juez ha tomado una determinación ayer por la tarde noche en contra de la fiscalía, porque la fiscalía lo que le pedía era un alejamiento sobre esta chica, a estas tres personas. Pero sí es verdad que el fiscal no pedía prisión preventiva para ninguno de los tres. Y la sorpresa ha sido esa, que es que no caza la versión de la presunta víctima con la versión de los denunciados. El juez en contra de la fiscalía, como ya he dicho, lo ha dejado en libertad sin ningún cargo, sin ninguna medida de alejamiento contra esta chica ni nada. Y ahora la pregunta es, la pregunta es en este punto que estamos, que estamos en un punto muy, a ver, muy, muy al principio de todo. Vamos a ver qué es lo que sale de aquí, porque no pinta. Ya anoche en el directo que hicimos con Miguel Temprano, ya lo apuntábamos. Había cosas que no cuadraban muy bien y veremos a ver lo que hay aquí detrás y veremos a ver qué es lo que pasa aquí. Sí, vamos a ver. Pero es verdad que por ahora, por ahora la versión de la presunta víctima no tiene nada que ver con lo que ellos han podido demostrar. No con lo que digan, sino con lo que han podido demostrar con cámaras de seguridad. Qué importancia lo de las cámaras de seguridad, de verdad. Y claro, en todo esto, tiene mucho también que decir, no en este caso particular, pero sí con Conde Pumpido, su expareja, hasta hace dos semanas, Lara Divildos. Y Lara Divildos, según ha podido salir en prensa, según han aportado varios periodistas que han tenido la oportunidad de ponerse en contacto con ella, Lara Divildos no quiere saber absolutamente nada de Conde Pumpido. Nada. Por lo que se ve el jueves por la noche, en una reunión entre amigos, eso se ha filtrado, yo la verdad que no lo sé, pero eso se ha filtrado. Estoy leyendo ahora mismo lo que se ha filtrado. En una reunión de amigos, Lara Divildos hizo saber a sus amigos que no le gustaban algunos comportamientos. Vamos a dejarlo ahí, de Conde Pumpido. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver a lo largo del día de hoy qué novedades tenemos. Pero lo que sí sabemos, a primerísima hora de hoy, lunes, día 6 de noviembre, es que las cámaras de seguridad, lo que se ve en las cámaras de seguridad, no tiene nada que ver con lo que denuncia esta chica brasileña. Tanto es así, que hay una de las personas que no aparece en la casa y también está denunciada. Vamos a ver qué es lo que pasa, nosotros seguiremos informando, mandaros un beso muy grande y que tengáis un feliz lunes. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.